Música Shalom estimados amigos, bienvenidos nuevamente a su espacio de Ideas de Torá. Cada semana con un pensamiento relevante para tu vida. En esta oportunidad estamos en el Shabbat Zahor, Perashah Terumah. Shabbat previo a la festividad de Purim, nuestros Jajamim nos encomiendan la mitzvah de leer Perashah Zahor. En el capítulo 25 del Sefer de Barim, encontramos la mitzvah de eliminar el recuerdo de Amaleh debajo del cielo. Es conocida la enseñanza que la palabra Amaleh tiene la misma gematria, el mismo valor numérico que la palabra Zafek. En hebreo Zafek significa duda. Amaleh vino a atacar a Israel porque Israel representa palpablemente el concepto, representa a la divinidad en este mundo. Representa, es una prueba tangible e irrefutable de que hay Ashgah HaPretit, de que hay supervisión divina, que el Todopoderoso interviene en la historia. Por eso es el odio tan grande que tiene Amaleh para el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros, usted que me está viendo, es una prueba palpable que el Todopoderoso dirige el mundo. Cada yehudí donde va, es un embajador del Todopoderoso. Por eso Amaleh desea destruir esto, para implantar en el mundo la idea de que todo es casualidad. Por eso, víspera de Purim, víspera de esta gran festividad en la cual celebramos la salvación de nuestro pueblo, de manos de un descendiente de Amaleh, Amam Arashah, Akadosh Baruj Hu, nos llama a recordar que nosotros somos los embajadores de Dios en el mundo, a recordar que no existen las casualidades. Todo está bajo la provisión y la supervisión de Akadosh Baruj Hu. No lo olvides, cada uno y uno, el pueblo de Israel es un embajador de Boreolam, es una prueba fehaciente y irrefutable que Boreolam dirige el mundo. Shabbat Shalom y Maborach para todos y desde aquí y desde Cali Colombia.